Señora Beate Cruz, ¿cómo están trabajando teniendo en cuenta? Bueno, primero la felicitamos porque tiene un nuevo domicilio, calle San Martín, donde funcionaba la exa de coordinación de políticas regionales. Un lugar que es, digamos, cobija a ustedes para el ambiente, para poder tener esa privacidad con los ciudadanos que vienen a presentar un reclamo, una denuncia que por ahí fueron, digamos, que no se cumplen y no se respetan los derechos del consumidor. Y bueno, antes estaban en la galería que era uno de los calcitos comerciales, que era imposible estar todo amontonado. Hoy vemos que tiene un espacio más confortable, ¿así es? Sí, buenas tardes. La verdad que sí, estoy muy contenta. Las veces que vos fuiste y sabes de la misma situación y como he peregrinado para que nos entreguen un lugar, tengamos otras oficinas, este es otro tipo de ambiente, es un ambiente más grande que se puede conversar, se puede tomar las audiencias, porque tenemos las audiencias presenciales donde la gente puede estar más cómoda, el consumidor. Y cuando también se hace una, vienen a hacer una denuncia, quieren hablar en forma privada y eso, viste, ayuda muchísimo. Gracias a Dios, tenemos las nuevas oficinas y recontenta porque es uno de los otros objetivos que uno se propone en la vida y es un logro muy importante, no tan solo para mí, sino es para la gente, para el consumidor, para que esté más cómodo y bien atendido, como corresponde. Veo que están colocando, también le están colocando el internet en este momento. Sí, ya tenemos el internet, lo que están colocando ahora es el teléfono. Es el teléfono porque obviamente pedimos el cambio de domicilio, el teléfono fijo, para que así, porque el consumidor nos pueda llamar. ¿Qué línea número tienen? 42, 96, 38. ¿Es el horario comercial de las 8 a 13 horas, así es? De 8, o sea, la atención al público es de 8.30 a 12 horas. A 12 horas, de lunes a viernes. De lunes a viernes, tal cual. Y en este caso, perdón, bueno, sí, la gente puede venir, puede esperar tranquilamente, en cambio allá hay que esperar los pasillos, a los propios compañeros suyos de trabajo, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces, a ver, cuando estábamos, éramos pocos, porque es la realidad, podíamos estar en ese espacio, que yo estoy muy agradecida de la familia Montivero porque años estuvimos ahí y a veces uno, viste, tiene esa nostalgia que extraña un poco, pero yo estoy muy agradecida de la familia Montivero que estuvimos por muchos años y que en ese sentido, viste, que a veces no te pagan a término el alquiler, pero ellos siempre tuvieron esa predisposición de esperar y todo eso. Y sí, se atendía, como tú dices, en la galería, cuando asumió el señor intendente nos dio personal que realmente necesitaba, que de hace mucho tiempo yo venía pidiendo, y esto hizo a que tendríamos que tener un lugar más grande porque creció mucho Defensa Consumidor. Entonces, al tener más gente y con el tema de la pandemia y todo se hacía complicado y bueno, y ahora no, ya es diferente, así que podemos atender, podemos tomar las audiencias, cuando tomábamos las audiencias no atendíamos al público, lo mismo la gente iba y la parte administrativa los atendía en la galería y todo eso fue generando a que nosotros tengamos que tener otro espacio, otro lugar. Y bueno, vos también me ayudaste en ese sentido de buscar un lugar hasta que, gracias a Dios, la subsecretaria y el ministro que tenemos nosotros hicieron posible todo esto. ¡Qué bien! Nunca es tarde, digamos, ¿no? La verdad que, mirá, me costó, vos lo sabés, me costó mucho, pero no tenemos, no tenemos que eso es lo que importa. Ahora, en el ámbito laboral, ayer cuando vine, bueno, no me podía atender para la entrevista porque estaba en la audiencia, sí, todavía en la audiencia con lo que es el tema del incumplimiento por ahí de la gente que compra a través de internet, ¿o no? ¿O son de la Casa Comercial de Chilecito? Mira, hay audiencias, o sea, reclamos de todo tipo. Nosotros los martes y jueves tomamos audiencias y a veces también otros días de acuerdo como tenemos la agenda porque hay muy muchas denuncias. Hay denuncias, por ejemplo, hoy esta mañana solucionamos un problema de una empresa de viajes, que esa empresa de viajes había dado a quiebra y no encontramos la forma como podían pagarle a los, digamos, los que han pagado, si bien es cierto no han pagado todo el viaje, pero algunos han pagado varias cuotas y buscamos una forma para que esta gente le reintegre lo que han pagado. Gracias a Dios hay una abogada de esta empresa donde nos contactamos por la dirección general donde se hizo todo lo que el expediente, cómo corresponde a la parte administrativa y hoy ya firmamos el acta acuerdo a donde se le hace el reintegro a cada papá, digamos, porque son los padres los que pagan, se hace el reintegro por viajes de estudio de los chicos, sí. Así que... ¿No entraba el viaje? No. Este, es Upgrade. Así que esa empresa, bueno, ahora se firmó el acta y de acá a 15 días tiene que empezar a pagar porque se hizo en tres pagos. Pero por lo menos, gracias a Dios, hemos logrado a que se haga, se llegue a un acuerdo y, bueno, ahora hay que esperar que pague. Y así sucesivamente, son muchísimas cosas, problemas con telecom, con flow, viste, que todo eso ahí te cobraban un monto al inicio y después te salían con otro. Primero había una promoción de tanto tiempo que tenían que te respetaban cuando te iniciaban. Muchos han renunciado a otro, viste, a otro cable que tenían, o sea, por decirte, no sé si te los puedo nombrar, pero... Sí, por favor. Por ejemplo, en DirecTV también hay problemas con ellos. Internet para todos. Bueno, todas esas situaciones nosotros con DirecTV, por ejemplo, no pueden darle la baja porque llamás y llamás, te pasan con uno, te pasan con otro y nunca le dan la baja. Nosotros acá, el consumidor si quiere darle la baja tiene que acercarse por acá. Nosotros mandamos un mail y directamente con un mail nosotros hacemos que le den la baja, hacemos la alta conciliatoria y ya tiene la baja. Eso, este, nosotros ya hemos funcionado. Hay un WhatsApp con el tema de Internet, para DirecTV, que es decir, hay un WhatsApp que inmediatamente, hay varios pasos, uno de esos, no sé si es el 8, que uno pone ahí, baja y ya está. Claro, ese es el botón de baja, porque vos entras a la página, porque ahora está el botón de baja, porque muchas veces no te lo quieren dar, te hacen dar vueltas y vueltas y no te quieren dar la baja. Y es un derecho que vos tenés, si vos no querés utilizar más el servicio, te tiene que dar la baja, sí o sí. Entonces, por eso, entran a la página y tienen que tener el botón de baja. Pero nosotros nos manejamos por intermedio de mail. Con el mail, nosotros, viste, con el correo electrónico de DirecTV, nosotros lo manejamos en ese sentido con el abogado y le dan la baja. Y con la parte de Internet... ¿De personal? Con el personal, no. Con personal, directamente se tiene que hacer el expediente. Sí, tiene que hacer el expediente, sí. Se tiene que hacer la denuncia formal, donde se hace el expediente, se llama audiencia de conciliación. Eso es el personal. Y en la parte de Internet tenemos contacto un poco más directo con el señor Carpio. ¿Por qué más directo? Porque le mandamos el reclamo y él, ahí nomás, trata de darle la solución. Eso no tenemos problema. Tratamos de ser más rápido y no ser, viste, más burocrático. Si bien es cierto, todo se tiene que hacer expediente para que queden las actas, se constata en el acta que está el acuerdo conciliatorio y todo eso, pero hay casos que lo solucionamos de forma inmediata. Y también, por ejemplo, los comercios de acá, donde venden electrodomésticos también, por problemas de que se le rompió algún artefacto y la garantía no le cubre. Todo eso estamos teniendo. O sea, que es un sinfín de denuncias que tenemos de diferentes tipos. También el tema de que cuando vos vas a cobrar, ves que cobras no lo que sabes cobrar y no gastaste en otra cosa y te das con que te descontaron algo que vos nunca sacaste, un seguro que vos nunca lo solicitaste. Hay una casa de comercio que ayer también tuvimos de Lengon Ford, que es que la gente tiene que tener mucho cuidado porque en este caso la gente, vos sabés que había una denuncia, el hecho, solo el hecho vos de que levantabas el tubo cuando te llamaban o contestaban, ya te generaba una compra. Es terrorífico. Vos sabés que está... ¿Para cuándo es un señor...? ¿La impresión de acá? No. No, son empresas de Buenos Aires. Claro, son el famoso número 11, digo. Claro, pero sabe que... No sabemos si contestaron o no, si una empresa o no, qué hacemos y al último rechazamos. Claro, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema que hay acá? Que todo lo hacen por compras de con tarjeta. O sea que son comercios que están a través de una tarjeta que los avala. Claro. Porque vos tenés una tarjeta... ¿Y por qué tarjeta opera en esa empresa? En este... Bueno, pueden operar con un montón de tarjetas. En esta denuncia... Pero no le pueden cobrar, por eso lo he hecho por estar ya... Se activa la llamada y ya le están cobrando. Pero te explico cómo es el caso. En este caso, te digo que la pobre señora también... El tema es el siguiente. Ella hizo una compra hace mucho tiempo en una casa que vendía este tipo de cosas, de electrodomésticos, todo eso. Hizo ella la compra. Dio su número de tarjeta, todo. ¿Viste que te van llevando hasta qué vas a hacer? Bueno, ella hizo esa compra, pero hace muchísimo tiempo. Y resulta que parece ser que cambiaron de razón social porque estas empresas cambian de razón social todo el tiempo. Y ahora le mandaron los productos para que ella compre. O sea, como que la llamaron diciéndole tal cosa. Y ella no lo compró, pero sí el hecho de que ella atendió ya le generó la compra. Vos me decís es insólito, pero es real. Me gustaría que lo escuche al muchacho que nos representa, a la señora, es terrorífico. Cada vez que ella atendía le generaba una compra que llegó hasta 200.000 pesos. Y eso le vino el descuento a través de la tarjeta de crédito. Entonces, vas a reclamar la tarjeta de crédito, vas a desconocer eso porque vos no aceptaste la compra. Lo vas a desconocer y ¿qué pasa? Este te dice, no, pero vamos a pedir información, viste que siempre te dicen la tarjeta, vamos a investigar, vamos a pedir información. Si ellos te envían un comprobante, un remito, que no hay que ver. Si bien es cierto, está como viste la firma, porque la firma que te hacen, la sacan desde la que ya hicieron una compra antes y te la vuelven a imprimir el registro. Pero, lo peor de todo esto, que te hacen compra con dos plásticos que están vencidos, con dos plásticos que están dados de baja. Entonces, también tiene culpa la tarjeta. O sea, que eso favorece al consumidor. El consumidor dijo que con la tarjeta que supuestamente se hizo la compra está de baja. Y al estar de baja, eso no funciona. Claro, viste cuando ocurren este tipo de cosas, ¿qué te dicen? Haga el cambio de plástico. Claro. Para que no te molesten más. Pero aún así entraban esos plásticos que ya estaban dados de baja. Entonces, ¿qué pasa? Es responsable también la tarjeta. La tarjeta, claro. Entonces, la denuncia va también para la tarjeta. Porque es un comercio amigo. Entonces, si es un comercio amigo, ¿cómo podés tener, avalar, sabiendo que hay muchas denuncias con respecto a este comercio amigo que está haciendo este tipo de cosas? Tienes que darle un corte final. Pero bueno, entonces ya depende de cada uno. La señora Beatriz Cruz, se habló con la autoridad del Banco Rioja, porque también hay reclamo en donde hacen compra con la tarjeta de débito del Banco Rioja. Pero dicen que cuando una persona va a comprar, tiene que presentar el documento para verificar si realmente es el titular de la tarjeta. Ya que hay muchas denuncias en donde se ha utilizado la tarjeta del Banco Rioja para hacer compra con personas que no son titulares. Y después le llegaron resumen a esas personas que no son, porque la perdieron, la traviaron. A ver, en ese caso... Dice que hay varios que hicieron la denuncia ante usted, ¿puede ser? Hubo casos de denuncia, eso es lo que te estaba explicando, ¿viste? Que no saben qué es lo que pasó, hubo reclamos a donde sacaban del cajero de no, no gasta, por decirte que hay un reclamo de eso. El señor Vivimichigasta, pero le sacaron del cajero de no, no gasta. ¿Me entendés? La plata y él no sabía por qué y le descontaron todo el sueldo. Y no saben por qué, de adónde y si él tenía la tarjeta. O sea, hay muchos reclamos y son diferentes tipos de denuncias. Pero en este caso, cuando el comerciante... Cuando uno va a hacer una compra en algún comercio, el comerciante te tiene que pedir la tarjeta y el documento, el DNI. ¿Por qué? Porque ahí estás avalando que sos vos el que vas a comprar el titular. Pero ¿qué pasa? Sabemos todo el laminismo. Lo sabemos. A usted lo conoce. Le van a decir, ah, viene el señor Frías. Vos vas con tu tarjeta de tu esposa. Pero ¿saben qué es tu esposa? Entonces el comerciante confía en vos y te da lo que vas a llevar. Ahí es donde está el problema. Porque yo no sé si vos, en este sentido, perdón, si usted... Sigue en convivencia. Sigue en convivencia con su esposa o no. No. Entonces, acá lo que reina mucho es la confianza. ¿Me entendés? La confianza que tiene el comerciante hacia tu persona, hacia mi persona, la confianza que se tiene, hace que te dé sin pedirte el documento. Y no es así. ¿Por qué? Pero vos sos, por ejemplo, una persona que no vas a ir a engañar. Yo tampoco. No voy a ir a engañar al comerciante. Yo voy porque realmente es así y lo tengo que pagar y todo eso. Pero hay otras personas que vos no sabés si le han sacado al papá, le han sacado a la mamá, si le han sacado... No sabés. Entonces, de hoy en más, el comerciante tiene que pedir el documento para realmente verificar que es la persona que... Hizo la denuncia acá la señora Luna contra Lorena Gaitán, en donde ella lo hizo público. Yo la entrevisté también. O sea, hace ese público ella en las redes sociales en Facebook, que su tía, la profesora Lorena Gaitán, le había sacado la tarjeta a la madre e hizo varias compras. No, no. No sé si la hizo y la presentó ya, pero no, no tengo conocimiento que haya hecho. Tengo conocimiento del caso. Eso sí, porque salió en las redes, salió en todos lados. Pero que haya hecho la denuncia acá. ¿Es corresponde a la intervención de ustedes también? Sí, sí, la puede hacer. Puede hacer acá la denuncia, no hay problema. Y bueno, en esos casos ya hemos solucionado hace mucho tiempo. No sé si te acuerdas que al profe Braga le hemos solucionado que también tuvo problemas con el tema de la tarjeta. Y que la tarjeta tuvo que anularlo. Y le hemos citado a los comercios en ese momento. Y bueno, lamentablemente pierde el comercio. Exacto. Señora Beatriz, me he dado con la sorpresa de alguno local y comercial y que uno va con la tarjeta de débito y dice, tiene el 10% de recargo. Digo, ¿en serio? Sí. Si no, en transferencia, dicen, o con efectivo. Y por ley te ha prohibido cobrar interés con tarjeta de débito. Tal cual, tal cual. ¿Ustedes no van a controlar, no van a controlar sus locales comerciales cuando tienen denuncias? Yo te explico. El comerciante, si vos vas con tarjeta de débito, es como si fueses con plata, en efectivo. No te puede cobrar ningún tipo de recargo. ¿Qué aduce siempre el comerciante? De que a ellos le hacen un descuento. La gente de la tarjeta en el caso de los bancos. Pero ese es un trato, muchas veces lo dije, es un trato entre el comerciante y la parte del banco en este caso. No tiene nada que ver con el consumidor. El consumidor no tiene por qué estar pagando el beneficio de que está tomando el comerciante. Porque es un beneficio para el comerciante. Más allá de que lo avalen. El cambio de tarjeta de crédito es diferente. Aquellos, aquellas personas, aquellos consumidores que sufran este tipo de situaciones, que les hagan este tipo de descuentos, en tarjetas de débito que nos informen. Bueno, nosotros les vamos a hacer el acta de infracción, porque no se puede hacer. ¿Me entendés? No se puede recargar la tarjeta de débito. No así la tarjeta de crédito. Y aquellas personas en esos negocios que nos avisen. Porque vos me decís ahora, en tal comercio me cobran un tanto por ciento en la tarjeta de débito. Perfecto. Yo mando a los inspectores. ¿Para los inspectores? No, no, nosotros no hacemos recargo. O sea, no tengo una prueba fehaciente para que el inspector le hable el acta de infracción. ¿Me entendés? Porque nosotros vamos... O sea, te aduce que uno tiene que dejarse engañar. Pagar y traer ese ticket para denunciar. Para que nosotros podamos... No. Actuar, digamos. Actuar. Pero, por ejemplo, nosotros cuando los inspectores van, pues te vuelvo a repetir, los inspectores van y le decimos, mire, usted está cobrando, recargando la tarjeta de... No, 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 no estamos recargando. Te dice. No, no, nosotros no estamos recargando. ¿Y usted no se puede hacer parte por un cliente? Lo hicimos, lo hicimos. En la única forma, porque a nuestro mochilecito nos conocemos todo y... Ya, ya lo conocen a los inspectores del ambiente, claro. Y un paso, te comento, ya que me haces acordar, cuando era el tema de la garrafa. Claro. El tema de la garrafa, te cobraban un X monto. Y tenían que cobrar, ponele, salía 16 pesos, ¿te acordás? Salía la garrafa, te estoy hablando de ese montón. Y te cobraban 20 pesos, por decirte. Entonces, nosotros íbamos al comercio. No, nosotros cobramos 16 pesos. ¿Y qué hacíamos? Bueno, iba primero un inspector, preguntaba cuánto estaba la garrafa y le decía que salía tanto. Entonces, entraba el otro y se le hacía el acta. Y, bueno, el comerciante se enojaba. ¿Por qué hacían ese tipo de acciones? Y, bueno, era la forma de poder verificar todo eso, ¿me entendés? Porque el comerciante ve al inspector y te dice que no. Ah, sí. Beatriz, por último, el último, señor, le agradecemos. Es directora, ¿sí o no? Yo soy delegada. Delegada. Bueno, delegada, con este tema de la falta de la mercadería, hemos visto también locales comerciales que no exhiben los precios de la... Tanto de tienda de ropa como de alimento, ¿no? En la vidriera. Y también especulan con el tema de la venta de los productos. Venden uno, no venden dos, por tema de stock, todo eso. ¿Se hace control eso en locales comerciales? Nosotros estamos haciendo el control, que eso lo hicimos siempre, el control de los precios a la vista al público. En la exhibición de precios en vidriera, el comerciante siempre hay una resolución 07, de la cual ellos tienen que cumplir con eso, de exhibir los precios a la vista al público. De hecho, hay comerciantes que lo hacen en una miniatura, o sea, en un cosito chiquitito que el consumidor no lo ve. Entonces, le hemos reclamado, se ha sancionado, pero aún así, hay comerciantes que no, no... A ver, lo sancionás, viene la multa, la pagan... ¿O es poca la multa? Mira, antes era poco... Pasa como el infractor que no usa caco, porque sabes que era poco y... Antes era poco, ahora ya no. Ahora ya no. Ahora ya no, y si sos reincidente, peor todavía, va a ser más alta la multa. O sea, nosotros controlamos mucho el tema, no te digo que puede haber comercios que no haya, porque van los inspectores, ya el trabajo de docencia ya no va, porque ya le dijiste en varias oportunidades, se hacen acta de contratación, porque a veces tienen la mitad de la mercadería con precios y la otra mitad no. Entonces, se le dice al comerciante, se hacen acta de contratación para que pongan los precios como corresponde. Y además también me hicieron reclamos, porque nosotros controlamos el precio en vidriera y el precio en góndola. Y el precio en góndola que coincide con caja registradora, porque muchas veces el consumidor va y saca un producto de la góndola que dice sale 30 pesos, baja la caja y dice que sale 40. ¿Por qué? Porque dice, ah no, porque se olvidaron, porque no, este es el precio que vale, porque no, el comerciante tiene que exigir que si eso sale 30 pesos en la góndola, los 30 pesos lo tiene que cobrar en la caja registradora. Así no hacer la denuncia formal. Nos dicen a nosotros y nosotros hacemos, vamos a ese comercio, tomamos 10 productos por decirte al azar con el monto que dice y lo contratamos con la registradora. En la parte, si no coincide, se le labra la alta difracción. O sea, todo ese trabajo lo realizamos nosotros. También estamos haciendo el monitoreo, que es donde te banco más. ¿Por qué? Porque hubo problemas, hubo, el consumidor aduce de que cuando está el tema de la promoción, te banco más del superbanco, te cobraban, cambiaban directamente los precios. O sea, que el día es lunes y martes estamos abocados a esto. A donde vamos los lunes, vemos los precios, los martes son, también los jueves también, martes y jueves. Entonces, nosotros hacemos el día lunes, el martes están los inspectores contratando si realmente siguen los precios como estaban el día anterior. Hasta el momento está todo bien. Eso no significa que mañana ocurra otra cosa. Ahora, con respecto a lo que vos me decís del desabastecimiento, no hay desabastecimiento acá. No sé que algún comerciante esté limitando el producto. Me estoy enterando por ti que están limitando el producto. Entonces, me gustaría saber cuáles son los comercios que están haciendo este tipo de cosas para ir y verificar y controlar y saber por qué hay esa limitación. Para nosotros poder actuar. Gracias, mi amor. No, gracias a ti.